¿Cuál fue el 2 a 2? Así que seguimos dependiendo de nosotros la entrada al reducido, así que queda la última fecha, que es con Claypole, y bueno, seguramente que ahí podremos cerrar la clasificación. Con plenas esperanzas de ingresar al reducido, ¿y cómo juega el puntaje respecto de San Miguel, que también está peleando su entrada al reducido? Sí, seguramente que, como te decía anteriormente, nosotros vamos a depender de nosotros, nosotros tenemos que ganar el partido para cerrar la clasificación, que eso es lo que va a depender de nosotros. El único resultado que nos sirve, más allá de que un empate obligaría al rival a hacer, de ganar a hacer bastantes goles, por la diferencia que tenemos, pero bueno, hoy por hoy nosotros lo que estamos pensando junto con los jugadores es ganar el partido con Claypole. ¿Cómo se encuentran los jugadores ya en estas últimas instancias del torneo? No, bien, con muchas ganas, hay algún tipo de ansiedad por querer cerrar esto, ya hace dos partidos que queríamos clasificar, si le ganábamos a San Miguel o si le ganábamos a Riestra estábamos adentro, pero bueno, seguramente sabíamos que del principio iba a ser difícil, porque somos un plantel corto, porque, bueno, somos un equipo en el cual siempre la estamos peleando, pero bueno, el año pasado este equipo entró al reducido, así que esperemos que este año también, estamos trabajando para eso. Domingo 15.30, se espera la final con Claypole. Sí, 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 va a ser un partido para nosotros el más importante, porque nos va a meter en la clasificación, y ojalá así sea, porque la verdad que los muchachos están haciendo un trabajo, están dejando todo, están en ese entrenamiento, sabemos que juventud es mucho sacrificio, entonces ahí es donde se valoran más las cosas. ¡Gracias!